Si tengo, por ejemplo, una figura geométrica como un triángulo ABC, y me dicen que ese triángulo se ha girado de manera que, por ejemplo, ahora su nueva posición es esta, tiene que ser, claro, un triángulo exacto. Tenemos el nuevo triángulo, el punto A viene a parar aquí, el B y el C. O sea, es una transformación, es un movimiento, una transformación rígida que conserva la forma y las dimensiones de las figuras. Bueno, tenemos esos dos y nos preguntan dónde está el centro de giro. Bueno, en principio, si me dan dos puntos y me dicen que este punto se ha transformado en este, ¿dónde está el centro de giro? Puede tener infinitos centros. Pero, ¿cómo podemos sacarlo? Pues simplemente sabemos que en una circunferencia, ya que el giro es el movimiento circular, pues siempre se cumple que los dos puntos equidistan de un centro de la circunferencia. Eso quiere decir que si los uno con una recta y hago la mediatriz, el centro siempre va a estar sobre esa mediatriz. Ahora bien, si alejo esto, pues la circunferencia será con menos curvatura. Bueno, la curvatura, más bien digamos que es una circunferencia mayor y por tanto se percibe como más recta, ¿no? Mientras que si el centro lo pongo aquí, pues en realidad va a parecer que tiene mucha más curvatura, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando nos dan dos puntos es imposible saber el centro que transforma uno en el otro mediante un giro, pero cuando nos dan dos puntos o más sí que es posible. ¿Cómo? Pues si uno el punto A con A', vamos a poner aquí prima para hacer que son los transformados, ¿qué pasa? Entonces, si uno estos dos con una recta, sé que el centro va a estar en la mediatriz, ¿no? Hago la mediatriz con compás, entonces prolongo la mediatriz. Si hago lo mismo con otros dos puntos, por ejemplo, el B y el B', tengo que al hacer la mediatriz de los dos, pues me sale aquí, por tanto ese es el centro de la circunferencia. Entonces sé que desde este centro A ha girado según este sentido, y ha girado este ángulo, este ángulo que queda aquí marcado, ¿no? Bueno, pues todos los puntos van a girar el mismo ángulo y van a hacer exactamente un arco igual de grande que tiene, que comprende el mismo ángulo. O sea que en realidad la intersección de las dos mediatrices que unen dos puntos y otros dos, la intersección de las dos mediatrices me da el centro de giro que transforma una figura en otra.